con este ya son siete vídeos 14 hamburgueserías y no me las acabo estas dos visitas son fruto de los comentarios en youtube no las conocía y ya me estoy haciendo una idea de lo que os gusta hamburguesas grandes de unos 200 gramos más o menos de sabores intensos desde mi punto de vista algo saladas y con salsas fuertes y mucho pan las patatas gustan de verdad aunque los fritos varían mucho y es tendencia a dejarlas con piel empecé en oval que abre a las 12 amplio local de diseño minimalista en la zona de la ishampla terraza cubierta al entrar mesas a la izquierda y una barra larga a la derecha lo más interesante es la carta que te permite elegir todos y cada uno de los ingredientes se elige entre cinco tipos de pan seis hamburguesas 13 quesos una larga lista de ingredientes y además las salsas las posibilidades son tantas que necesitaría una vida para probarlas todas opté por hamburguesa de ternera de nebraska un pan clásico queso cheddar de los cuatro ingredientes para elegir me quedé con rúcula tomate cebolla y pepinillo la salsa un ketchup casero y remate con una ración de patatas individual difícil darle un bocado hay que presionar mucho y procurar que no se rompa la hamburguesa muy compactada no me preguntaron el punto y para mi gusto estaba un pelín pasada el pan grueso y esponjoso y finalmente el ketchup es fuerte pero se nota que no es industrial las patatas poco fritas más blandas que crujientes y acompañadas también con ketchup por la caña la hamburguesa y las patatas pagué 14 con 10 a unos metros del oval en la calle arribao está focchioli un pequeño local con barras en las paredes y taburetes altos además de la barra central situada junto a la cocina vista a pesar de que es estrecho y caluroso tiene mucho éxito fui el primer cliente cuando todavía no eran la una y media y cuando me fui el local estaba lleno especializados en el chivito un sándwich de carne muy popular se atienden los propietarios una curiosa alianza franco-uruguaya que tiene su reflejo en la carta me pedí una el b hamburguesa de 180 gramos ternera 100% queso de cabra cebolla tomate canónigos y una vinagreta de miel presumen de filosofía artesanal pan de verdad ingredientes naturales y así es la hamburguesa de bocado complicado la carne picada de forma tosca frágil no muy compacta y sabrosa la miel le da un punto dulce curioso el pan muy tostado espeso pan de verdad vamos las patatas cortadas a mano muy originales auténticas tiernas por dentro y crujientes por fuera por la caña la hamburguesa y las patatas pagué 12 10 veremos si seguimos tarde o temprano tendré que publicar mis preferencias aunque me temo que no van a coincidir con las de la mayoría